Música Buenas gente acabamos de llegar al aeropuerto de Charler hoy Vamos a coger el bus, el ticket sale 6 euros para ir desde el aeropuerto hasta la estación de Charler hoy Sur Que es la estación a la que hay que ir para coger el tren Para cualquier dirección, si quieres ir al centro de Bruselas, si quieres ir a Beres, Gantes, Bruja, lo que sea Tienes que ir a esta estación primero Una cosa curiosa es que nos salió totalmente gratis Y cuando estamos mirando el precio, miramos por debajo y resulta que había dos billetes Justo, así que ni los pagamos, los cogimos directamente y vinimos aquí a la Bobo y nos ha salido gratis Así que genial, empezamos bien el viaje Bueno chicos, acabamos de pillar el Rail Pass Es para, en este caso tiene una validez de un año Y son para 10 trayectos En este caso lo pueden utilizar dos personas y vais a un grupo de varias personas también lo pueden utilizar Y lo único que en este caso somos dos y tenemos que rellenar dos veces el mismo trayecto El día de la semana, la fecha, la estación en la que estamos y el destino Vale Nos costó 77 euros Que es bastante económico si vais a visitar diferentes ciudades en Bélgica Así que ya saben, si se quieren ahorrar un poquito de dinero, compren el Rail Pass O si son menos de 26, compren el Go Pass Porque sale bastante más económico Como decía Mercedes, es muy fácil de rellenar Solo antes de subirse al tren hay que rellenarlo No lo intentes rellenar en el tren porque a lo mejor viene el revisor y les pilla y les puede multar Y las multas son bastante grandes Así que no se arriesgan, rellenenlo antes que no cuesta nada Pongan de donde van a ir y el día y todo eso Porque como venga el revisor les va a creer Y un consejo, llévense siempre un bolígrafo porque lo tuvimos que pedir prestado Si, un bolígrafo porque no traigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y acá vamos a llegar a la estación de Amberes, la estación central Mira para que vean que bonita es También como vean hay una exhibición de cómics que está por el otro lado Que vamos a ir ahora, ahora os lo enseño Música Amberes está considerada la capital mundial del diamante Justo al lado de la estación del central están todas las joyerías de diamantes, es una pasada Pero de todo esto, de aquí detrás, no está para allá, son joyerías de diamantes Estamos en septiembre, final de septiembre, pero aquí ya están con la navidad Bueno chicos, hasta aquí nuestros días por Amberes, no hemos podido grabar mucho porque estaba lloviendo todo el rato, no ha parado de llover en todo el día Así que nos ha fastidido un poquito el tiempo y aparte muchas de las, muchas de las, de los lugares, de las catedrales, del ayuntamiento Están todos en obra, así que no hemos podido grabar apenas porque aparte de la lluvia y las obras, pues tampoco merecía mucho la pena Así que nada, mañana vamos a orantes y de orantes iremos a Bruja, así que esperemos contaros un poquito más de estos viajes Y no se olviden darle a like, suscribirse y comentar, nos vemos mañana en Gante, un saludo Y hablo bajito porque Mercedes ya está dormida de atrás y no quiero despertarlo Es que nada, hasta mañana Y nada, el precio son 775 Y nada, el precio son 775 Y nada, el precio son 875 Aquí hayau que compartir ¡Vamos!